Siento que me tocas Baila corazón, no tengas pena y tócame así Ahora que estamos solitos los dos, ven que mi cuerpo te quiere sentir Baila corazón, quémame con el calor de tu piel Quiero morir y volver a nacer, ven bailarme otra vez Tango 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 Y volver a nacer, ven báilame otra vez Y volver a nacer, ven y volviendo por ti